Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, Las Plantas de Marce. Miren, hoy quiero cumplir el reto que me hizo la señora Mari Campos, mostrando 10 mini jardines. Yo no creo completar los 10, pero les voy a enseñar los poquitos que tengo aquí. Miren, por primera les voy a enseñar a las Siempre Vivo que tengo aquí, juntas. Miren, tengo esta, no sé cómo se llamen, la verdad, sus nombres, pero son, todas son Siempre Vivo, pero son de diferentes clases, diferentes tipos. Miren, esta es un poco más grande y tiene como rosita. No sé si vaya a ser la misma que esta, yo pienso que no, porque esta de aquí tiene como un color más verde y es más, la textura es diferente. Y es como, miren, más morada. Y esta de aquí es la Aracnoides, no sé cómo le dicen. Miren, estas chiquitas. Y esta, esta es la que es un tipo de Siempre Vivo que hace colonia muy, muy rápido, porque miren eso, ya es una bolita. Y yo creo que las compré casi junto, casi a todas juntas, hace como casi serán dos años, tal vez, no sé, o sea, un año y medio por ahí, pero miren esto. Esto es una colonia, ni cuenta me di que se había hecho así de grande. Y así que aquí tengo a las, siempre vivo, diferentes, en este mini jardín. Pero me gusta cómo se ven. Estoy esperando que estas de acá me estén regalando icuelos. Y aquí tengo otra, miren, diferente, también otra uña, señorita. Las otras siempre vivo. Pero esta sí está sola, nada más de la misma clase. Pero también es diferente a estas de acá. En este otro mini jardín, tengo a las jabortias. También todas, creo que son jabortias, no estoy muy segura. Pero esta es la famosa jabortia cibra. Miren esta. Y esta es otra, diferente. Se parecen, pero no son la misma. Porque esta es más delgadita. Y esta es más, un poco más gruesa y más hacia arriba. Miren, la voy a poner de ladito. Miren esta. Se parecen mucho, pero cresta crece más, esta crece más hacia arriba, más pegada. Y esta más ancha. Este se parece más a un, a los aloes. Y miren, acá tengo otra que no sé también si sea una jabortia. O sea, yo pienso que debe ser una jabortia también. Miren, pero es otra clase. Esta, en el otro video, hace un video que hice hace como dos meses, eran. Les mostré que no tenía raíces. Pero ahora miren, ya creció. Ha crecido bastante. Si desean ver la diferencia, pueden pasar a mirar el otro video. Y esta tercera. Macetita. Este tercer mini jardín. También tiene otras jabortias. Pero diferentes. Miren, tengo a esta. Y esta otra que está aquí. Muy, muy diferentes estas dos. Estas sí son un poco más grandes. Y también tengo este. Que está aquí. No sé si es un sedum. Miren, también tengo este aquí. Este seguramente ha de haber sido que se me quebró un pedacito de algún lado o estaría tirado y por eso lo metí aquí. Pero miren que bonitas son. Como les digo, pueden pasar a mirar el video donde las trasplanté. Y miren, así van. Así está su progreso. Si miren el video, van a ver la diferencia de cómo estaban y cómo están ahora. Como les digo, yo no tengo muchas para mostrarles. Pero ahorita les muestro otros. Y miren, esta es su floración. De esta. Miren, muy bonita. Y esta es la otra. De esta. Esta es de esta. Como más negrita. Y esta. Es de aquella que está acá. De esta. Miren, también aquí tengo otra jabortia diferente. También. Lo voy a considerar un mini jardín para completar. Ok. Disculpenme. Esta también es una. Son. Creo que también son jabortias. Miren, son tres. Muy bonitas también. Miren, se ven muy saludables. Muy bonitas. Y así es como se ven. Miren. Miren, aquí tengo esta. Ahí está la tengo. A las jabortias las tengo en la sombra. Y a estas sí las tengo en el sol. Que por cierto, ahorita terminando el video voy a regar a todas porque se ve que les falta agua ya. Miren, aquí tengo estas tres. Miren qué bonitos colores. Muy diferentes entre ellos. Esta de color anaranjado. Que ya le quité algunas hojitas para reproducirla porque se me hace un color hermosísimo. Pero disculpen, no sé. Como les digo, esta las he agarrado en el dólar. Así que pues vienen bien chiquititas. Sin nombre. Miren esta otra. Y es creo que esta de ser la Cubifrost. No estoy segura. Y miren esta otra que está aquí. Como moradita. Tonos muy suaves. Como lilas. Miren estas. Las tengo aquí en este mini jardín. Miren qué bonitas se ven los colores. Esta sí está en el sol. Y miren acá abajo tengo. A estas también. Miren estas. Estos también yo creo que son puros sedums. Vamos a poner aquí. Esta. Por cierto no dije. Creo que ha de ser la quinta. Y esta que está aquí. Muy chiquitita. Que tengo que cambiar. Es la sexta. Miren qué bonita es. Creo que aquí son puros sedums. De diferentes tipos. Esta yo la compré así. Me costó como dos dólares. Miren todos son diferentes. Disculpen. No sé cómo se llaman. Voy a tratar de buscar los nombres. Pero miren qué bonitas son. De diferentes hojitas. Todos muy 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 pequeñitos. Voy a sacar la cámara. Para que los puedan apreciar mejor. Miren. Lo que sí necesito. Es regarlas urgente. Porque ya les hace falta agua. Pero miren. Todos son diferentes. Diferentes tipos. Muy bonitos. Y este es el sexto. Y miren qué bonitas están. Son dos. Miren aquí está el otro. También. Miren muy pequeñas las macetitas. Y pues las tengo ahí. Necesito como les dijo urgente regarlas. Porque si ya les hace falta agua. Pero miren son puros como sedums. Miren esta es la séptima. Otra igual que no sé sus nombres. Disculpenme. Pero miren esta. Es como variegada. La compré bien 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 pequeñita. También. Esa me costó como dos dólares. Y miren esta otra. Esta creo que ya la tengo. Repetida ya en. Colonia grande. Y esta otra. Que es de las que. Tengo allá afuera. Que les voy a mostrar. Y las puse aquí con ellas. Miren así se ven. Esta es la. Séptima. Miren para poder. A completar las diez. Aquí les muestro. Estas que son. Más de. Floración verdad. Pero. Pues no tengo más para mostrarles. Miren esta es una. Begonia. A la de dragón. Me parece que se llama esta. Pero miren que bonita la floración. Ahorita la tengo. Muy muy bonita. Muy floreciendo. Y las hojas. Y las hojas miren que. Brillosas. Están muy muy sanas. Es una planta muy sana. Miren que bonita es. Muy grandes también las hojas. A esta la tengo aquí. En esta maceta. Junta con este. Sedum. Que miren como está. Muy bonito. De florecitas. Muy pequeñas. Amarillas. Y también la tengo. Junto con la. Con otra begonia. Esta miren. Pero esta. Miren que bonita está. Muy hermosa. Pero es más pequeña. Me la invadió esta que está. La que les digo. El ala de dragón. Miren. Esta. Que bonita es. Creo que esta es un. Ala de ángel. Tengo tres. Miren. Esta. 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 Y este. Esta que está aquí. Este es otro. Mini jardín. Lo voy a considerar. Mini jardín. Para poder completar. Esta es la número ocho. Miren ya. Por último. Tengo aquí. Dos macetas. También. Dos mini jardines. Como les digo. Yo no tengo muchas. Pero. Esta es una. De ellas. La tengo. En la entrada. De mi casa. Y aquí puse. Estas. Suculentas. En esta maceta. Está grande. Está grandecita. Y este. Las acomode ahí. Porque. Tenían muchos. Esquejes. Estaban muchos. Tirados. Estaban. Revueltos. Y. Por no tirarlos. Los metí a todos. Aquí adentro. Así que aquí. La verdad. No sé los nombres. Pero. Creo que esta es una. Leticia. Nomás que no le pega mucho sol. Y esta. No sé. No sé. Ni cómo se llame. Creo que es una. Echeveria. Y esta es una. De las. Graptoverias. Esta también es una. Echeveria. Pero. Se me olvidó el nombre. De por sí. Que no me lo sé. Y todavía. Les pierdo los nombres. Porque esta. Sí la compré. Traía su nombre. Pero. Quién sabe. Dónde lo dejé. Y miren. Tengo todas estas. Aquí. También esta es. Otra. Gatoveria. Están un poco estiradas. Creo que necesitan más sol. Pero. Este. Aquí la tengo así. Creo que la voy a poder. Tener como. Verla. Donde le pega un poquito más de sol. Y miren esta. Ya trae su. Floración. Pero miren que enorme es. Miren. Es enorme. Que sí están muy muy saludables. Pero. Un poco estiradas. Y miren. Aquí tengo. Otras. Aquí tengo un geranio. Y. También otras. Gatoverias. Unas. Florecitas desconocidas. Miren las tengo aquí. Metidas. Esta. Esta es la última. Tiene esta plantita. Que es de guía. De las flores sencillas. Yo la conozco como rompe platos. Y tiene otra. Gratoveria. Creo que es. Y también tiene unas. Joyas. Esta. La olla carnosa. Miren. Le puse tres. Como les digo. Las pongo ahí. Para. Porque a veces no tengo lugar. También tengo esta. La. Crásula. Son. Crásula. Ay. Ya no me acuerdo. Cómo se llama. Y también tenía. Tengo esta. Una cimpazúchil. Estas. Las tengo aquí. Así. Son poquitas. Son raras. Pues miren. Pero me gusta. Ya las miren. La guía. Ahí va. Y estas son las que tengo. Pues estas son todas las que tengo. Yo no tengo muchas así. Juntas. Pero me alegro de compartirles con ustedes. Me alegro de compartir con ustedes. A estas tres. Macetas. Mini. Jardines. Agradecida porque me hayan imitado la señora. Mari Campos. Muchas gracias. Y. Que se la sigan pasando muy bien. No olviden suscribirse. Y darle un like. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.